Bueno chicos, bienvenidos a un vídeo donde vamos a jugar la misión más difícil de GTA V, el gran golpe, pero con el mod de... Que cada 30 segundos pues la gente me trolea Sí chicos, este es el penúltimo episodio de esta serie, así que el último será obviamente la misión final Donde Franklin tendrá que elegir si matar a Michael, si matar a Trevor, pero cada 30 segundos me trolearéis Saldrán cosas muy chulas Así que chicos, un pedazo de like y suscripción para ver ese vídeo y os dejo con este que no tiene desperdicio Dentro vídeo Vale, pues chicos, vale, ya está, parece que ya va bien la misión, perfecto Vamos con Franklin y Michael, los dos a la vez, perfecto Fuera, me encanta Franklin, tío, me encanta Ostias, ostias, ¿qué me vais a poner, chavales? Es para un random, ostia, mira, un cura de compañero me habéis puesto Gracias chicos, la verdad es que los curas son buena gente, tío No sé si son los mejores en un tiroteo, vale, o sea, lo dudo que sean los mejores en un tiroteo, pero ojo Vale, quedaos arriba en las pasarelas Vale, 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 vale Vale, perfecto Quedaos arriba en la pasarela ¿Dónde tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, bien, perfecto Tenemos que seguir, eh ¡Oy, yo, cabrones! Ostia, no me acordaba de que ya tenía el mod este, tío No veo nada Vamos, vamos para arriba, vamos para arriba Ostia, tío, chavales, vaya visión de mierda, loco, esto es imposible Este que no veo Uy, este que no veo Que no veo Vale, explota Perfecto Babel vision, me da igual Mercenarios Ah, me habéis puesto mercenarios encima ¿Vosotros creéis que los mercenarios me importan, tío? Estoy reventándome con todos los SWAT, tío Ostia, pues sí, sí, sí que me importan Ostia, los mercenarios, tú Espérate, 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 espérate No, 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 no Buah, chaval Vale, ¿fuera? Vale, bien Mamma mía, tú Mercenario, fuera ¡No, me habéis puesto el juego a cámara lenta! Bueno, mejor para mí Mejor para mí, ¿eh? Así doy antes, headshot Mira, toma Gracias, chicos Por ayudar, por apoyar esto Vale, bien, Franklin Por la pasarela de la izquierda, vamos Venga, va, 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 va Me lo paso como me llamo tío Chulch, ¿eh? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, soy un minion! ¡Me han puesto el ano, tío! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Vale, vale, bien, 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 vamos, vamos Vuelve con el equipo Joder, tú, qué pesados Me han puesto el cura, tío El cura sigue vivo, ¿eh? Era por aquí Pues no era por la izquierda Madre mía, tú, no se entienden, tío Bueno, ahora somos todos minions, tío Ahora no tengo ni puta idea de cómo darle a ellos, ¿eh? Buah, tío Vale, ya está muerto Perfecto Fuera Vale, con qué Con qué Seréis cabrones, tío ¡Ay! Hostia, tú, me creía que me habéis puesto suicidio ahora, tío Por favor, no me hagáis eso, eh, tío No me hagáis eso, por favor, eh Os lo pido, eh Si palmamos el cabrón de Trevor se va a hacer rico, ¿sabes? Están muertos ya Falta este Buenísima, chicos, buenísima Qué buena, qué buena Vale, me habéis hecho una fake death, ¿eh, cabrones? Aimbot Buah Buah Ellos tienen Aimbot, tío No me lo puedo creer que tienen Aimbot, tío Hostia, jodeo, ¿sabes? Vale, va, avanzamos, 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 avanzamos ¿Qué es esto? ¿Por qué más? Me pone una moto, tío ¿Para qué quiero yo una moto? Bringaos Vamos, 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 vamos Por favor, antes de que aparezcan, tío Que tienen Aimbot, tío Que tienen Aimbot, tío Por favor, para Vale, fuera Madre mía, vaya máquina Vaya máquina, chaval Vale, vale, coche de huida, coche de huida, coche de huida Perfecto, no me hagáis nada al coche, eh Cabrones, cabrones Póntate, póntate, póntate No, cabrones Franklin, tú puedes, eh Franklin, tú puedes, tío Mira, el cura, el cura ni se inmuta, loco El cura tiene el perdón de Dios No me lo puedo creer Voy a morir, ¿verdad? Qué ratas que sois, joder Qué ratas Vale, vale, pero si empiezo desde aquí está guay, eh Vale, vale, ya No, centro de gravedad, no Que los coches explotan, tío No me lo puedo creer Aquí estamos, ¿no? Muchas gracias, chicos Sois los mejores, de verdad A bailar breakdance Claro Claro que sí, amigos Eh, brother Ese a... Vamos No jodas, tío Esta no es fake, ¿no? Venga ya, y se toma por culo, tío O sea, esta no era fake, tío Vale, el cura ese lo dejamos ahí Me da igual el cura, ¿eh? Me da igual esa... O sea, es que me da igual el cura Literal Vale, voy a escaparme como Dios manda No jodas, tío Bueno, como Dios manda, tú Mamma mía ¡Hostia, un Jaggernaut! Corre, 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 corre Antes de que dispare Corre, 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 corre Mamá Mamá, mamá, mamá Me va a matar el Jaggernaut Me va a matar el Jaggernaut Me va a matar, me va a matar Me va a matar Madre mía ¿Qué es esto? Vale, por aquí Chavales Qué sufrimiento, loco Vale, cinco estrellas No me hagáis nada ahora, ¿eh? Por favor Press Jump in vehicle ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! ¡Hostia, que puedo espalnear rampas! Hostia, pues gracias Por esto tan inútil, la verdad Pero bueno Hostia, me puedo servir para una persecución Pero claro, me voy a quedar aquí, ¿sabes? Vale, aquí si me quedo Se me van las cinco estrellas rápido, ¿eh? Y estoy... Me habéis puesto... Me habéis puesto una lluvia de meteoritos Pero estoy dentro de un túnel Por lo tanto, los meteoritos no me afectan Gracias Si aparece alguien, repiento Así que... Vale, yo creo que vamos bien, ¿eh? Si nos pillan, lo planeó Trevor Y se lo entregamos O sea, qué cabrón, ¿eh? Quería dejar tirado a Trevor, ¿eh? Que me matan los pringados, ¿esto? No me... No me lo puedo creer Hemos alertado a la poli, ¿no? Hemos alertado a la poli, ¿verdad? Con esta mierda, ¿no? ¡Ah, no, 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 no! Joder, serán mamones De verdad Dejadme aquí O sea, solo quiero que me dejéis aquí Teleport... ¡Uf! Por favor, solo dejadme aquí Dejadme Dejadme Quiero que estamos a salvo ¿Todo bien por ahí? Madre mía, que Michael Qué falso, tío Quería vender a Trevor, ¿eh? Quería vender a Trevor, el mamón, ¿eh? Todos lo hemos escuchado Vale, va Trevor Vale, bien Vamos con Trevor ¿Qué habéis puesto? ¡Ah, vale! Día soleado Bueno, muchas gracias No jodas que va a venir a poli ahora Con el helicóptero también, ¿no? ¿Qué hago, tío? O sea, ¿qué puedo hacer? Ayuda a Lechel a apuntar al helicóptero Para ello Vuela cerca de la gente de New Weather Y mantente estable ¡Ah, vale, 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 vale! Que tiene que disparar el tonto este ¡Ah, no, Lester! Joder, con Lester, ¿no? No ve a Lester, tío Que estoy siguiéndolo, coño Cállate, Lester Me has pesado Lester, tío Me has pesado Lester Están aquí abajo, tío ¿Por qué veo nada? ¡Ah! Y que me habéis puesto Que estoy... Que estoy miope, loco ¡Hostia! Pero ya decía yo Digo yo, coño El juego no se enfoca, eh, tío En el juego Se ve un poco mal, eh Vale, bien Vale, 30 Velocidad, velocidad máxima No, en helicóptero también Me vais a hacer fallar la misión, cabrones Que... ¡Ah, Dios mío! Gracias, chicos Gracias ¡Vale, bien! Me habéis cambiado A que los efectos duren la mitad Perfecto Vale, tengo que destruir A este también, tío ¿Qué es esto? ¡Oh, avispas, tío! Me vais a quitar vidita Poco a poco Es un coñazo, eh La vida Dale, dale, dale Por favor Uf, el esto, tío ¿Qué ha pasado? ¡No, hombre! Me voy a enseguida el equipo Que como... Pero si es que ¿Cómo me lo voy a pasar Si me habéis puesto El esto en 30 por hora, tío? Me vais a tomar por el culo, tío Autopiloto de qué? No, autopiloto de qué Ay, Dios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me habéis puesto Que se pilote el avión solo No me lo puedo creer Por favor, que se quite Que se quite Que dura la mitad Qué bien, qué bien, qué bien Joder, por... Las avispas han durado 200 horas, tú Me ha dado la sensación De que he estado medía ahora Con las avispas Vale, dale, dale, Letcher Dale, Letcher, Letcher, Letcher Vale ¿Kickflip? ¿Cómo que kickflip? Claro No se va a soltar El contenedor del helicóptero Si me habéis hecho un kickflip De eso que te da vuelta El vehículo De tanto más barco Vale, chavales Ahora bien, eh Ahora de verdad Que quiero pasarme la misión, tío Vale, gracias, guapos Ahora de verdad, eh, guapos ¿Qué es esto? Hostia Binoculares Bueno, ahora no veo Dónde están, tío Bueno, mientras lo acerque Creo Vale, bien, bien, bien Hostia, no veo una mierda, chicos Vale, no veo una mierda Si no se va Estamos jodidos ¿No puedo cambiar de vista? No, no veo una mierda, chicos Vale, yo creo que así me puedo guiar, eh Así me puedo guiar, eh Hostia, es que tengo que cargármelos Antes de que Teleporto Forza en culo Vete a tomar por culo, chicos O sea, irse a tomar por culo, chicos O ahora, tío Por fin Tío, que termine la lluvia de dinero Por favor, que me está ralentizando El helicóptero, tío Esto va a ser más difícil que el S Vale, estamos drogados Da igual Para dar un misilaco a ese Estamos Vale, bien Vale, ahora este Joder, tú Va a ser la pastillita del La pastillita de la hostia, ¿no? Apuntas mejor, Lester, drogado Venga, va, va, Lester Este sí, eh Lester, Lester Por favor, por mi vida, eh Lester Qué buena, Lester No, no, no Que me he chocado, que me he chocado Que me lo paso Que me lo paso Por favor Let's fucking go Gracias, chavales ¿Dónde tenemos que ir, al tren? Soltad el oro y lo llevaré al almacén Vale ¿Qué es esto? No, no me jodáis, chicos ¿Me habéis puesto gráficos? No, tío No veo al tren Vale, por favor Dime que veo al tren Vale, vale, veo al tren Veo al tren Hostia, ¿qué es esto? Hostias, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? Cómo suelto la mierda esta Que no sé cómo soltarla Que no sé dónde está la... Eh, bueno ¿Me habéis bajado los gráficos? En el peor momento, amigos Sois unos máquinas No sé qué hacer Es que literalmente No sé ni dónde está el tren No se ve Esto es desesperante, chavales O sea, no tengo ni oro en la jaula No tengo ni oro Ah, que ya lo he dejado ¿O qué? ¿Y el otro helicóptero? Vale, vale Aquí está aquí el tren Lo escucho Vale Por favor ¡Guapos! ¡Guapos! Lo he pasado literalmente Sin gráficos O sea, what the fuck Mira ese Mira, mira, mira El piloto Mira el piloto Si es que es un polígono ¿Me lo he pasado? Sí, ¿no? Ya está, ¿no? Me habéis puesto hasta una rampa ahí Mientras estaba la cinemática, tú Vamos, vamos Misión superada con el maldito mod, chavales Dios Joder Qué buena, tío Estoy feliz, chicos Estoy feliz Ya está Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que se puso complicadillo Sinceramente Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo apoyéis con un pedazo de like Y nos vemos mañana Con otro más Adiós ¡Suscríbete al canal!